El estiramiento del tallo, la separación de las hojas. A esto lo llamamos etiolación, etiolación. Sucede porque la planta, en este caso, que necesita sol, no le damos la suficiente dosis de sol diaria para que ella pueda crecer con las hojas compactas como nos gusta. En este caso conviene decapitar para darle otra oportunidad y pueda crecer. No sin antes haberla movido a un lugar donde haya un cambio. Vamos a proceder a cortar desde la base, no tan al fondo. Ya sabemos en donde hemos dado el corte y queda en la tierra, va a crecer ahí una nueva plantita. ¿Qué hacemos con este tallo que está, miren, de ese tamaño bien estirado? Vamos a recuperar las hojitas porque cada una de ellas es una nueva planta. Yo la dejo ahí nomás, no me hago problema. Ya sabes que pasará unos 20, 25 días y nacerá una nueva plantita. Ahí tenemos el tallo un poquito largo, vamos a darle un corte apropiado. Hay que enterrar una buena cantidad en la tierra, por eso le estamos dando un poquito larguito. Vamos a separar. El tallo que cortamos quizás también pueda brotar, no es un tallo muy maduro, así que vamos a ver. Ahí tenemos una roseta, esta es la que vamos a plantar. Pero recuerda, en este caso nosotros le dejamos hasta un mes porque se evidencia la raíz. Y ahí cuando ya está lista plantamos. Hay que darle un tiempo, no hay que apresurar nada. Si tú quieres otro método también es plantar de frente, pero yo no me quiero arriesgar porque las que quedan voy a regar, entonces se me complica un poco. Yo lo voy a hacer así. Seguimos el mismo procedimiento. Hay algunas crías también ahí, unos vástagos, lo vamos a preservar. Igualito, cortamos y también le vamos a dar ahí al tallo otro corte y reservamos las rosetas madres que vamos a volver a plantar. De esa manera esto se va a llenar, se va a copar muy hermoso. Ahí tienes para que tú puedas reproducir. Si quieres también hacer emprender, como siempre te digo, un pequeño negocio es una manera muy práctica. En realidad este proceso que hacemos de decapitar, de cortar, le favorece mucho a la planta. Poco a poco, conforme vayan pasando el tiempo y vayas ganando más experiencias, no se te va a complicar. Primero tenemos un poco de miedo, pensamos que ya no va a haber este retoño otra vez, pero no es así. A ellas les encanta que haya este cambio. Y para nosotros también se constituye en una hermosa terapia. Qué lindo, ¿no? Hacer este trabajo ahuyenta las tristezas, las penas, los problemas. Es hermoso el proceso. Hay que disfrutarlo también plenamente. Bueno, continuamos haciendo este trabajito y este macetero se va a llenar, se va a copar y va a poder tener un color más cobrizo. Ahora vamos a trabajar el siguiente caso de una planta que es de la misma, que es un graptocenum bronce. Estaba así más expuesta al sol y vas a observar la variación. Esperamos también que pueda salir el sol en estos días, aunque estamos en invierno, como ya te expliqué, para que pueda tornarse un poquito más rojizo, que es el encanto de esta plantita. Aquí tenemos nuestra cosecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Qué bonito. Diez salieron y nos vamos a acomodar ahí hasta que puedan echar la raíz. Ya te expliqué, ¿no? Ya te expliqué. Listo. Pasamos a la siguiente. Mira, ahí va a quedar. Lo verás luego en una actualización que tenemos que hacer necesariamente. Pasamos a la siguiente. Mira, esta es la misma, pero recibe un poquito más de sol. Está más compacta. Pero de todas maneras, percibí que el macetero le queda chico y ya se estaban estirando, miren, por algunos lados. Así que de una vez vamos a proceder a cambiarle de macetero. En este caso, tanteamos con nuestra manito y ahí vamos a apretar al medio del macetero. Pero miren, cuando la raíz no es muy profunda, no hay problema. Vemos que hay un tallo que es una madre ahí que tiene, sostiene a todos los esquejes. Este tallo que te estoy señalando. Solo levantamos y van a venir todos, todos juntitos. Miren, así de facilito. Separamos. Por acá tenemos algunos esquejes que vamos a acomodarlo después. Y ya tenemos listo este macetero, que en realidad, bueno, es un tazón. Lo encontré ahí en el mercado y le hice los agujeros y me queda muy práctico. Ahí está. Entonces procedemos a rellenar con la tierrita que ya lo tenemos listo. Miren qué bonito va a quedar. Ahí tenemos, vamos acomodando la tierrita, le vamos echando, tratando siempre de disfrutar este momento. Porque se cocina, dice mi mamá, y se hace ese trabajo con amor. Las personas que estamos involucrados en el reino de las plantas y de los animales, verdad que se tiene un ángel tan especial. Es Dios quien nos ha dotado de esa bendición tan grande que se transmite y radia a este mundo y llena de un poco de color y de belleza. Ahí completamos con los esquejes que habían salido. Miren, quedó perfecto para ese lado. Y ahora sí vamos a rellenar un poquito más. En este caso, sí, ya tenemos que trabajar con la manito para que encaje bien la tierrita y tampoco no desperdiciemos mucho ni hagamos mucho tiradero. Ahí está. Levantamos nomás y ahí con la manito tenemos que apretar un poquito el sustrato para que pegue. Este sustrato tiene un poco de perlita, tiene cascarilla de arroz y la tierra también, ¿no? Del jardín. No requiere esta planta un sustrato muy sofisticado, es muy noble, resistente, pero sí le gusta unas horitas de sol. Esta suculenta es muy especial para mí porque tiene nombre. Es una planta que le puse nombre, es la única que tengo a propósito. Todavía no he puesto otro nombre. Ella se llama Nelly y coincidentemente la compré, lo obtuve el día que una vecina de mi cuadra, a quien desde pequeña yo le decía a tía, partió, ¿no? Descansa ya. Y en memoria de eso le puse a ella Nelly y siempre que veo me acuerdo de esa tía que hasta ahora extrañamos mucho, pero así es la experiencia y te estoy contando y compartiendo y haciendo este trabajo con mucho aprecio. Ahí vamos a poner entonces el sustrato siempre un poquito apretando para que sujete bien la raíz, haya estabilidad y la planta no se esté moviendo, ¿no? Que eso no favorece. El riego una vez por semana, hasta dos semanas, ella no va a requerir mucho, mucho riego, ¿sí? No te aflijas con eso porque ya sabes, acá tiende mucho a podrirse también las plantas por exceso de riego, sobre todo en los lugares donde hay un sol fuerte, vas a regar de noche, la pones en un lugar así fresco, cuando ya el sustrato esté un poquito seco recién vas a sacar al sol directo y fuerte, porque si no también los maltrata y eso genera pudrición en las raíces, ya me ha pasado, por eso te digo. En cambio ahora el sol es tenue, así que no hay problema irse y puedes regar una vez a la semana o cada 15 días, dependiendo también del macetero que tengas. Muy bien, ahí está, mire, estoy señalando otra vez ese tallo madre que es tan prolífero. Vamos a sacar esas rosetas que tiene ahí, tenía dos y después van a brotar otra vez. Este tallo es antiguo, tiene unos añitos, por eso es que es así el grosor, igual que los árboles se mide por el grosor del tallo el tiempo que ya tiene. Ahí tenemos dos rosetas que lo vamos a dejar ahí también y de ese tallo va a volver a brotar otras rosetas. Miren qué bonito quedó, así, así te va a crecer este gratosedum bronce y es muy, muy prolífero. Conviene tenerlo, sí, tenerlo y ese color cobrizo que va a tener con el sol, ay, de todas maneras va a embellecer tu jardín. Muy bien, ahora, continuación, vamos a cumplir con el tercer caso de etiolación, que sí, este caso es un poquito más preocupante, pero antes te voy a hacer una observación de las rosetas que pude obtener del tallo madre. Solamente la saqué y miren, ya tenía ahí su raíz, como diciendo, necesito ser trasplantada. Esta es una particularidad de esta suculenta y de muchas otras más. Que tú las rangas o ellas, cuando están maduras, ya tienen expuestas las raíces solamente para ser plantadas. Una cosa tan maravillosa de la naturaleza. Pasamos a la siguiente, mira, no permitas nunca que tu suculenta esté de esa forma. No, 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 vamos a darle una limpiadita. Esto es un estiramiento evidente, así que hay que darle solución. Miren, encontré esto, te hablé un poquito en el short que hice el día de ayer. Por favor, si vas y revisarlo para explicarte un poquito más acerca de estas hojas que se han reproducido. Pero el tema que nosotros vamos a venir a trabajar es el estiramiento de la madre, acá a un costado, también por la ausencia del sol. Así que vamos a tener que trabajar. Vamos a tener que hacer un corte necesario para que ella pueda estar bien. Calculamos, sí, de la base, vamos a conservar la roseta, una roseta que se vea bonita y darle también un pequeño tallo. Ahí está. Todas estas hojas es una bendición, es una fortuna, así que tenemos que conservarlas porque de allí, lo vuelvo a repetir, nacerá una nueva planta. Y esta suculenta, te voy a poner ahí el nombre, es muy prolífera, bastante prolífera. Vas a tener muchos, muchos ejemplares y tú verás lo que vas a hacer. Si quieres hacer en este caso una colonia, necesito yo un depósito más grande para tener a la colonia completa. Miren, esto lo voy a dejar porque no quiero que se deforme mucho la roseta allí. Y también ya le he dado, he quitado las hojas para darle el espacio para un pequeño tallo. Esto lo vamos a conservar ahí a un lado unos 20 días para que pueda hacer la cicatrización y luego plantarlo. También donde hemos cortado, sacamos esas hojas. ¿Por qué? Porque ya sabes que de ahí nacerán también otras rosetas. Ahí sacamos y conservamos. Como es una, las hojas son abundantes, conviene ponerlas en una otra maceta que tenga tierrita, las acomodas bonito y las dejas ahí. Y ya son muchas hojas que está tapando también las que están creciendo, así que no nos conviene, no se vayan a ahogar. Y vamos a tener que hacer ese procedimiento. Y así está. Lo ponemos a un costado, ahí lo vamos a conservar hasta que ella pueda echar su raicita. Así vamos terminando este trabajo que lo hemos hecho juntos. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por estar suscrito al canal. Yo soy Mimi Plants de Lima, Perú.